Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaís y me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este su canal, El Jardín de Anaís. Chicas y chicos, el día de hoy, como ven, es Navidad, así que quiero que me acompañen a realizar un hermoso arreglo para una persona muy especial de esta comunidad de YouTube, así que si quieren saber de quién se trata, ¡acompáñenme! Bueno chicas y chicos, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este nuevo video, después de varios días de haberme ausentado. Primero que nada, quiero desearles a todos una feliz Navidad, espero que estén pasando muy bien en compañía de toda su familia. Muchísimas gracias a todas las personas que me han acompañado en este crecimiento en mi canal. Muchas gracias por sus bellos comentarios y sin más, ¡Feliz Navidad y un próspero año 2022 lleno de mucha dicha amor y sobre todo de mucha salud! Bueno, como les había comentado, el día de hoy quiero realizar un hermoso arreglo, el cual va a ser para una persona muy especial, una persona que conocí aquí en este medio, que también, al igual que yo, ama las plantas, ama la jardinería. Y bueno, entonces quiero regalarle este hermoso detalle, este hermoso arreglo, para que ella vea el cariño que le tengo. Entonces, vamos a empezar, mientras yo esté haciendo este video, este arreglo, les voy a ir comentando un poco de ella, cómo la conocí y por qué estoy haciendo este arreglito. Bueno, aquí tengo varias plantitas ya que pienso yo que van a ser hermoso este arreglo. Y las voy a ir acomodando. Miren, aquí tengo este hermoso Aenium, o yo la conozco como rosa negra. La voy a acomodar por aquí. Bueno, pues, la idea de regalar este hermoso arreglo surgió entre varias amiguitas, varias jardineras, varias youtubers de canales de jardín, que nos hemos encontrado en este hermoso camino del YouTube. Y gracias a este medio es que nos conocimos. No nos conocemos físicamente, porque así es, no nos conocemos físicamente. Pero creo que el fin que teníamos o que tenemos aquí en este medio nos ha llevado a conocernos. Miren este hermoso kiwi que le voy a poner con muchísimo cariño para ella. Ella es una persona súper, súper fuerte, al igual que este hermoso kiwi que le voy a poner acá. Ha sabido cruzar fronteras, ha subido, ha sabido superar obstáculos. Y no hablo físicamente o no hablo de fronteras de país a país. Hablo del esfuerzo, de todo lo que ha superado en su camino, tanto en su vida personal, como aquí en lo que es en el crecimiento de su canal. No lo puedo sacar, chicas. Es un arbolito de jade, pero pues creo que ya la raíz ya está todo lo que da. Ya salió, salió, salió. Tiene que estar también aquí. Escogí puras plantitas que al igual que ella, son fuertes, soportan el frío, soportan el sol, soportan la sequía. Entonces, por eso seleccioné estas plantitas, que son de las plantitas, que no he tenido ningún problema con ellas. No he tenido plagas. No se me han muerto estas plantitas. Entonces, por eso creo que la representan muy, muy bien. Ella es una hermosa mujer. La verdad que sí, que la admiro demasiado. Es una persona que siempre te está echando porras, que siempre te está diciendo, vamos Anaís. Si se puede. Échale ganas. Ahí vamos. Poco a poco, pero vamos a ir creciendo. Claro que sí. En este mundo de YouTube, la verdad que cuando vamos comenzando, sentimos que no la vamos a hacer. Simplemente que no, no lo vamos a lograr porque se nos hace muchísimo mil suscriptores. Se nos hace muchísimo cuatro mil horas de reproducción. Y que tengas una persona ahí que te está apoyando y te está diciendo, vamos, si se puede. Es súper, súper bonito. Yo lo voy a comentar aquí. Espero que las demás chicas no me regañen. Pero sí, tenemos un hermoso grupo en donde todos los días nos levantamos con un saludo. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a grabar hoy? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no han subido video? Y entre todas nos estamos motivando. Eso es muy bonito. Les digo a veces que creo que recibo más mensajes de ellas para saber cómo estoy. que de mi esposo, ¿no? Porque pues quieran o no, mi esposo está aquí en casa y pues ya se va a trabajar y listo. Pero nosotros no nos vemos físicamente. Estamos a varias distancias, a varios kilómetros de aquí. Y pues es nuestro único medio para saber cómo está la una, cómo está la otra, platicar. Voy a ver un poquito de esto. Y bueno, surgió esta idea de cómo platicando de nuestras tradiciones. Salió el intercambio de regalos y dijimos, ¿por qué no hacer uno? Claro, va a ser de manera virtual, pero sabemos todas que es con mucho cariño, con mucho respeto para cada una de nosotras. Así que ninguna de nosotras sabe hasta el día de hoy que vamos a ver los videos de las demás. Yo no sé quién es la persona, la que me está haciendo un pequeño detalle. Nadie sabe para quién es este detalle. Hasta el último lo voy a comentar. Pero créanme que lo estoy haciendo con mucho amor, con mucho cariño para ella. Que si yo pudiera ir y entregárselo personalmente, créanme que lo haría. No lo pensaría. Pero pues estamos la verdad muy lejitos. Y al decir que estamos muy lejitos, la verdad no estoy dando ninguna pista para saber quién es, quién de ellas es. Porque realmente todas estamos lejos. Realmente estamos a varios kilómetros, días. Para poder llegar una a casa de la otra. Pero saben cuál es nuestro sueño? Claro, soñar no cuesta, verdad chicas. Algún día con nuestro propio dinero de YouTube, vamos a poder viajar y conocernos todas. Todas, somos seis en este hermoso grupo. Que pues esperemos que llegue a crecer más. Y bueno, miren chicas y chicos. Yo ya tenía la idea, la verdad, de lo que iba a ser. Esta macetita no la quise pintar como pinto yo todas mis macetas del mismo color. La quise dejar así en natural para que se vea diferente. Y porque yo sé que a ella le va a gustar más así. Es algo reciclado para mí. Yo lo tenía para realizar alguna idea más. Ya saben aquí en mi jardín. Pero con mucho amor se lo regalo a ella. A esta persona, a esta chica, a este mujerón. La verdad es que es una mujer muy guapa, muy hermosa. Está creciendo aquí en YouTube poco a poco. Pero realmente va muy bien. Cuenta con todo el apoyo de nosotras. Y sabemos que también va a llegar muy lejos. Amiga, con mucho amor, con mucho cariño. Te adsequio este hermoso arreglo. Que como va a ser para ti, desde allá le vas a echar muy buenas vibras para que siga creciendo hermosa. Para que esta maceta se llene de hermosas plantitas. Y claro, la vamos a estar cuidando. Y te voy a estar mandando fotitos de cómo ella va creciendo día a día. Pues así es, chicas. Chicas y chicos. A mí me toca obsequiarle este hermoso regalo a mi amiga Lady. De corazón plantil Lady. Así que amiga, muchísimas felicidades. Feliz Navidad. Espero que este día te la pases súper feliz. Al lado de tu hermosa familia. Al lado de tus hermosos hijos. Que Dios te bendiga. Que te dé mucha, mucha salud. Que te dé muchas alegrías. Muchos éxitos. Que cumplas tus sueños. Y al igual que a todas las demás. Les quiero decir que las quiero y las aprecio demasiado. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Gracias a ustedes. No perdí la motivación para seguir en este reto. En esta meta de cumplir. Y gracias a Dios lo he logrado. Pero fue también por el apoyo de ustedes. Bueno. Pues sin más. Espero que les haya gustado. Que se animen también a realizar estos hermosos arreglos. Que la verdad para cualquier persona va a ser súper hermoso. Y bueno. Pues mi amiga Lady los estará esperando con mucho amor en su canal. También los invito para que vayan a ver. En este momento también debe de estar ya su videito arriba. Y quiero que me acompañen para que veamos. A quien le tocó obsequiarle a ella este arreglo. O el arreglo claro que ella esté realizando. Así que vámonos para el canal de Lady Corazón Plantil Lady. Amiga. Aquí te estaré cuidando tu hermoso arreglo. Cuídense mucho. Que tengan una hermosa feliz navidad. Un próspero año 2022. Ya saben. Que no olviden de reír. Y nos estamos viendo en otro videito. Bye. Bye. Adiós.